En la COFEPRIS trabajamos todos los días para proteger a la población de los riesgos sanitarios. La pandemia ha impactado la operación en las áreas sustantivas. La reducción del personal por motivos de confinamiento ha sido del 30 por ciento, a lo que se debe sumar una importante reducción de recursos de supervisión por efecto de la aplicación de medidas de austeridad. Pues reconocemos esa labor que está tratando de hacer la COFEPRIS, de combatir la corrupción, de combatir el tráfico de influencias que se utilizaba para favorecer a ciertas compañías privadas. ¿Cuánto tiempo necesita la COFEPRIS para otorgar un registro sanitario de medicamentos oncológicos? El secretario del COSER en su comparecencia nos dijo que se habían adjudicado 279 mil 355 piezas para distribuir a través de la empresa NOVA. Ya tienen registro las 247 mil unidades que no fueron robadas. ¿Cómo está resolviendo el tema de distribución si le están comprando los laboratorios extranjeros? Le pediría mayor explicación, no solamente de la reestructuración de COFEPRIS, es una institución de estado muy importante. ¿Qué significa esta desaparición de su propia, digamos, institucionalidad y pasar a una subsecretaría? Yo creo que una cosa es venir de la oposición y otra venir de la frustración. Las situaciones deben de construir dentro de la democracia propuestas y creo que hoy en día tendremos que ser leales a la república y leales a la democracia. Pero hay debates que hay que enfrentarlos. No somos cobardes, somos personas de honor y de dignidad y con el honor y la dignidad habremos de cumplir al pueblo de México.